En esto, en esto, en tormentas, es amor Cuánto deseo volver a mi piel Rigo Cajo, un abrazo allá en Las Vegas Banda gorda, que rico, San Fran Con un cariño grande De Willy y Juan Pablo Cabo Para le bailar al capitán que está bien chumado Y que levanten las manos los chingaseños en Guayaquil Y este es un caballo blanco Así, desde la Sultana de los Andes al mundo Hey, 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 hey Para bailar a la comadre, la comadre que venga, baile, 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 vea Hey, 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 hey Linda melodía de la tierra mía Los aires andinos al mundo Luis Cajo, suére ese trompón sabroso Tienesis con todo mi amor Hey, 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 bailando brincaíco Que privilegio haber nacido en San Francisco de Chingaz Cura de hombres muy valientes Y sus mujeres de trabajo Labran la tierra con sus manos Sacando el fruto del sembrado Labran la tierra con sus manos Sacando el fruto del sembrado Se levanta en la mañana Le da gracias al Señor Contemplando la hermosura De su linda creación El coloso de los Andes Liderando la región Y la mamá Tunguragua Los altares en unión Yo te invito a conocer Este pueblo tan querido Con su gente bondadosa De corazón lleno de gozo